Amigos, les voy a contar sobre la ruta Yaguare en San Pedro Consolado, en Bolívar. Empezamos el día con un cafecito y desayuno típico. Probé la cabeza de gato, que es una masita de plátano y huevo. Recorrimos el pueblo que tiene casas de bareque y barra. Hicimos el sendero Yaguare, una caminata por la selva con muchos animales, grandes ceibas, plantas medicinales y hasta petroglifos tallados por el pueblo nómada indígena Malibu. Nos dieron bocadillo y jugo decoroso, además de ser refrescante, es energético. Y ayudamos a la reforestación plantando árboles en la actividad dejando huella. El almuerzo en la sede Azoturcón estuvo 10 de 10, con masa guisada, con chicharrón yuca y machacado de ají con huevo. Visitamos la fábrica de vino Profuor, donde probamos vinos artesanales de corozo, tamarindo y cereza, apoyando a las mujeres en su independencia económica. También a Doña Rosy, que hace bollos típicos hace 15 años. Y las artesanías tejidas por Dennis y su asociación Yaguare. Terminamos el día en el Mirador Filadelfo, disfrutando del atardecer con picnic y galletas María Luisa. Este es un turismo comunitario que puedes hacer con Azoturcón, quienes están preservando la cultura y tradiciones de San Pedro Consolado en San Juan Nepomuceno. Gracias.